¿Listo para ir a los túneles tortuosos, Skylander? Ahí está, Glamsex, el antiguo Terramar. Y muy pronto será el malvado Terramar. ¡Caos! ¡Beth! ¿En serio, madre? ¿Otra vez? ¡Oh, perdona! ¿Interrumpo tu recreo? Pues sí, si por recreo te refieres a ver cómo mi alucinante plan toma forma ante mis ojos. ¡Caos! Cuando dices alucinante plan, ¿debo suponer que vas a hacer algo con los Skylanders? Por supuesto, madre. De hecho, es un plan diabólicamente sencillo, a la par que tremendamente horrible. Los inútiles de los Skylanders no podrán hacer nada. ¡Saluda a mi... ...píbora de fuego... ¡Letal! ¡Lleva dos motores montados de titanio de 14.000 centímetros cúbicos con un sistema de refrigeración radiante cíclico en líquido! ¡Esto sí que es alucinante! ¿Pero a qué velocidad estamos yendo? ¡Imposible calcularla con medidas normales, chico! ¡Vamos tres veces más rápido que la velocidad de lo increíble! ¡Increíble! Mejor que paremos aquí. No hay que llamar la atención innecesariamente. ¡Vamos! ¿Qué es lo peor que podría pasar? Bueno, ya hemos llegado. Pero parece que los Trolls han llegado antes. Voy a echar un vistazo. Oye, cuando los Skylanders terminen aquí, ¿podría pilotar yo durante el regreso? ¡Imposible! Vi lo que le hiciste a tu nave. Demasiado que te dejo venir conmigo. ¡Ya casi está! ¡Tú puedes! ¡Los Skylanders de tecnología son más fuertes en esta zona! ¡Aplasta naredes! Tu arco ha partido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A navegar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Terror volador! ¡Ah! ¡Un nuevo rumbo! ¡Pareces valiente y amante de las aventuras, Skylander! ¿Por qué no vas al espacio aéreo bola de fuego a ver qué tesoros hay? ¡Los Skylanders de aire son más fuertes en esta zona! ¡El mejor del nido! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sube la marea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Otro de esos malignificantoides! Oh, la Terramar no está contenta. ¡Abre este cofre con un gigante! ¡Cuidado con la corteza! ¡Furia Poderosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡En la zona! ¡Los Skylanders de fuego son más fuertes en esta zona! ¡Los Skylanders de fuego son más fuertes en esta zona! ¡Lanzador de aire! ¡Lanzador de aire! ¡Fantástico! ¡Más madera! ¡Quemar y aprender! ¡Ah! ¡Me encantan estos lugares! ¡Un éxito fulminante! Los Skylanders de tecnología son más fuertes en esta zona. ¡Lo he encontrado yo! Los Skylanders de fuego son más fuertes en esta zona. ¡Wow! ¡Segadora! 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 ¡Por el oro y la gloria! ¡Suscríbete! 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 ¡No te pares! ¡Sólo queda un cristal! ¡Tenemos que bajar allí cuanto antes! ¡Y esta es la manera más rápida de hacerlo! Los Skylanders de fuego son más fuertes en esta zona. Solo los Skylanders de tierra y muertos pueden desbloquear esta puerta. Los Skylanders de tierra y muertos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltas sobre esa cosa móvil para bajar los pilares! ¡A mí se me da bien nadar, no saltar! ¡Tienes que ayudarnos, Skylander! ¡Los Skylanders de agua son más fuertes en esta zona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Furia Poderosa! Los Skylanders de fuego son más fuertes en esta zona. Solo un Skylander Swap con la habilidad Giro puede activar esta zona a suave. ¡En la zona! ¡Has llegado justo a tiempo, Skylander! Las naves Gribble están por todas partes. Si acabamos con ellas antes de que suelten a los malos, será todo mucho más fácil. ¡Sube! Va a ser un viaje movidito. ¡Usa el cañón! ¡Ojos al frente, Skylander! ¡Se acercan naves! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así se hace Skylander! ¡Has acabado con todos! ¡Increíble! ¡Dispara cuando quieras! ¡Sigue disparando! ¡Así se dispara! ¡Buen trabajo Skylander! ¡Has acabado con la mayoría! ¡Estamos cerca! ¡Sigue así! ¡Vamos! ¡Aquí se dispara! ¡Aquí se dispara! ¡Bum! ¡Sabía que lo conseguirías! ¡Buen trabajo Skylander! ¡Has acabado con la mayoría! ¡Vas a tener que llegar hasta el último cristal a pie! ¡Los Skylanders de magia son más fuertes en esta zona! ¡Sólo un Skylander Swap con la habilidad de rebote puede activar esta zona Swap! ¡Un éxito fulminante! ¡Que más arde y aprender! ¡Bon trabajo! Gracias por ver el video. 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 ¿Ves eso? Eso no es... Tienes que ir a las ballestas después de que yo las cargue. Unos cuantos disparos de esos cacharros calmarán un poco a la bestia. Víbora de fuego. ¡Vaya está lista para disparar. Está abatido. Ahora rompe los cristales. No tienes buen aspecto. Ten, toma un poco de esto. ¡Estupendo! Mejor que te escondas tras el tentáculo de la terra mar. ¡Ahora destruye los cristales. ¡Ahora destruye los cristales! 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 No tienes buen aspecto. No tienes buen aspecto. No tienes buen aspecto. Ten, toma un poco de esto. ¡Eso es! Sigue hasta que destruyas todos los cristales. ¡Oh! Mejor que te escondas tras el tentáculo de la terra mar. ¡Ahora destruye! Silenciosa y mortal. ¡Ha caído! ¡Ahora destruye los cristales! No tienes buen aspecto. Ten, toma un poco de esto. ¡Ahora destruye los cristales! ¡Pero destruye los cristales! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Terror volador! ¡El mejor del nido! ¡Plumas de furia! 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 ¡Habéis sido lanzados al foso sin fin de la derrota colosal! ¡Ahora no! ¡Estoy saboreando mi conquista! Señor Kaos, creo que deberías ver esto. ¡No! ¡Soy saboreando! ¡No! 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 ¿Qué significa esto, parásitos? ¡Esta es mi guarida malvada! ¡No podéis entrar aquí! ¡Largo! A los invitados no se los trata así. ¡Ah, madre! ¿Qué estás haciendo aquí? Lo que cualquier madre malvada y cariñosa haría por el fracasado de su hijo en un momento de apuro. ¡He venido a ayudar! ¡Ah! Y he traído unos cuantos amigos. ¡Bienvenido de nuevo! Gracias a ti, la antigua Terramar ha regresado sana y salva a Madriguera de Madera. Pero primero deberías ir a ver lo que ha estado haciendo Tessa. Creo que quedarás impresionado. ¡Gracias!